Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El Instituto Cultural de León atraviesa por varios señalamientos la renuncia del presidente del consejo directivo, así como al menos dos quejas por hostigamiento laboral, que derivó en el despido de una de las víctimas. Mario Méndez Manrique, director de la paramunicipal, fue descrito como conflictivo por el síndico José Arturo Sánchez Castellanos, que aseguró se tendrá que poner orden al interior. Lisbeth Orozco Álvarez, hasta el pasado lunes era directora de administración del ICL. Denunció hostigamiento laboral ante la Procuraduría General de Derechos Humanos por su superior, Méndez Manrique, mismo que a ella le notificó su despido por reestructura y a los integrantes del consejo les dio otra razón. Lisbeth tenía 11 años al interior del instituto, comenzando en coordinación jurídica, después como secretaria particular y desde 2017 como directora de administración. El primer paso fue acercarse al Instituto de la Mujer, donde le dieron acompañamiento y el 22 de agosto decidió interponer la queja formal ante derechos humanos, no solo contra Mario Méndez como titular, sino contra la contralora interna de la paramunicipal. José Arturo Sánchez Castellano, síndico del ayuntamiento, reveló que una de las razones por las que Gabriel Pérez Navarro renunciara a la presidencia del consejo del instituto fueron los choques continuos con el director. Además, consideró inaceptable que Méndez haya decidido correr a la directora cuando hay una investigación en curso y después de ser denunciado por hostigamiento. Creo que este director es muy conflictivo, una persona que poco ayuda a resolver la problemática. El director de la paramunicipal, ok. ¿Y ahí se tendrá que hacer ajustes entonces? ¿Ha hablado con la alcaldesa al respecto? Yo estoy seguro que ella ya sabe. ¿Se tomarán cartas? Yo creo que, viendo cómo están las cosas, creo que se tienen que tomar decisiones, porque no es posible que él despida a una persona que lo demandó por acoso laboral. Eso es inaceptable, ¿no? Esa medida de solución no es propia de esta administración. ¿Esto es un conflicto? Esta denuncia ya tiene algunos meses. ¿Meses? Yo creo que a partir de abril. ¿Ha habido más quejas en contra del director? Tengo entendido que hay otra queja más, nada más que esta yo no la he visto. ¿Por qué? Acoso laboral. ¿También? ¿De otra persona? Aunque no precisos cifras, el fiscal general del Estado, Carlos Samarri Paguirre, aseguró que ya hay casos judicializados de policías municipales de Villagrán, por colaborar con la delincuencia organizada y serían más dos corporaciones vinculadas a grupos delictivos. En declaraciones anteriores, Samarri Paguirre manifestó que la policía de Villagrán, municipio gobernado por el periodista Juan Lara, está coludida con la delincuencia. Este miércoles en entrevista, confirmó que derivado de las investigaciones se han logrado judicializar casos de oficiales municipales por conductas relacionadas con la delincuencia organizada. Indicó que esta no es la única corporación coludida con la delincuencia y, aunque prefirió no dar a conocer los nombres, aseguró que hay investigaciones similares en varias policías municipales a lo largo del territorio guanajotense. El fiscal comentó que en el caso de la policía de Villagrán es de suma importancia una depuración de aquellos agentes que puedan estar ligados con la operatividad de alguna agrupación criminal. Ya comenzaron los preparativos para retomar el tradicional paseo de las luminarias para el 14 de noviembre en Celaya, donde se tiene prevista la participación de 5.000 personas, más de 90.000 espectadores y que significa una derrama económica de al menos 98 millones de pesos. Fernando Hernández Aguilar, coordinador de Culturas Populares, explicó que después de dos años que se interrumpió este tradicional evento, ahora se comenzaron a girar las invitaciones a los diferentes estados. El último año que se pudo realizar este paseo, además de Celaya, hubo participantes de los estados de Nuevo León, Ciudad de México, Michoacán, Querétaro, Guerrero y participantes de otros países como Italia, Estados Unidos, Francia y Japón. Sin embargo, Hernández Aguilar aclaró que como desde hace cinco años no habrá espectáculo artístico frente al Panteón Norte, al final del recorrido, bajo recomendación de protección civil, dado que se llegan a juntar hasta 100.000 personas. El Instituto de Arte y Cultura tiene previsto un recurso de 100.000 pesos por otorgar precios económicos a las personas con representación de catrinas vivientes, además que se tendrá un estado invitado que encabezará el contingente con exhibición de rituales autóctones. Consulta la información completa en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.